¡Hola! ¿Cómo están amigos? Nuevamente, ya saben, aquí les vamos a presentar un delicioso tip. Y en esta ocasión les voy a presentar un dulce y suculento platillo de México. Este platillo de México lo comemos generalmente en época de Día de Muertos. Como ya saben, en inicio del mes de noviembre, para ser sinceros, 1 y 2 de noviembre, en México celebramos el Día de Muertos. Aquí a los fieles difuntos se les hace una ofrenda para recordarlos y cada año llevamos flores al panteón. Y también les hacemos la comida que a ellos les gustaba cuando estaban vivos. Así es que, para recordar a nuestros fieles difuntos esta tradición hermosa en México, hicimos un dulce y delicioso platillo que a todos nos gusta desde pequeños. Siempre en el altar de los mexicanos tenemos un delicioso dulce de calabaza. Les voy a enseñar rápidamente cómo lo vamos a preparar. Así es que síganme y bienvenidos a mi canal Tips de Hogar. Con ustedes, esta hermosa y suculenta señorita nos va a alegrar el día para convertirse en un delicioso postre mexicano. ¿Ok? Así es que vamos a comenzar. ¡Vámonos! Hay que raspar con una cuchara todas estas tripitas de la calabaza para que quede limpia. Hay quienes también se la dejan, incluso le dejan las semillitas para que puedan hacerse con dulce, incluso las semillas. Pero nosotros lo que hacemos es quitarle esto y dejarla bien limpia. También se le tienen que hacer unas cortaditas a la calabaza con cuidado, procurando que entre el dulce a la hora de que se va a hervir. Entonces se le hacen unas cortaditas, no hasta que se parta, sino que casi que llegue a la cáscara. Con estas cortaditas nos vamos a asegurar de que el jarabe o la miel con la que se va a cocinar entre hasta la casi cáscara. Así, sin romperla, llega hasta acá el dulce. Para eso ya pusimos una olla con suficiente agua, pero nada más como una taza de agua en donde aquí disolví unas piedritas que le llamamos en México tequesquite. Estas piedras aquí en México se venden por ser unas piedras salitrosas, o sea que también es sal, es una piedra que contiene muchos sales. Entonces se le pone un poquito de este tipo de piedritas disueltas en agua. Este chorrito de salitre o de agua con sal se le pone a esta preparación de la calabaza en dulce. Acuérdense que la sal potencia los sabores, entonces es como vamos a hacer que la calabaza sobresalga su sabor. Vamos a verter las calabazas hacia arriba, todas hacia arriba con las rajaditas que se les hicieron hacia arriba. Todas aquí en la olla solamente tiene la taza de agua que le pusimos con la sal o la tierrita con sal. Esas piedritas, entonces vamos a acomodar bien la calabaza todo alrededor de la olla sin agua, solamente la taza de agua con la tierrita. Una vez llena la olla o el lugar donde van a poner su calabaza, ya nada más nos queda ponerle piloncillo. Yo lo piqué, el piloncillo está picadito, aquí se le va a poner encima porque la calabaza se va a cocinar con su propio jugo. Hay calabazas que tienen mucha agua, entonces se hace aquí un batidillo de dulce de calabaza, pero entonces como suponemos que esta va a ser igual, no le pusimos agua, solo se va a cocinar en su propio jugo. Le ponemos todo el piloncillo porque recuerden que es un dulce de calabaza y unas rajitas de canela. Ya tiene la sal con el que hicimos la mezcla con el tequesquite, pero si no cuentan con esas piedritas saladas que se llaman tequesquite, entonces le pueden poner un poquito de agua con sal. Eso es para potenciar el sabor, nada más para eso, voy a ponerle las rajitas de canela y la tapo, ahí es el momento en que comienza a cocinarse con su propio jugo. Además del piloncillo también se le tiene que poner azúcar, yo le estoy poniendo como medio kilo aproximadamente, porque es una calabaza muy muy grande. Aquí se ve como ya está hirviendo, el agua ya llegó a donde tapa la calabaza, entonces ya está suave, ya es el momento de apagarle. ¡Tarán! Y aquí les presento ahora sí este delicioso postre recién hechecito por mí y mis manitas, así es que tienen que probarlo. Pero no olviden que este es un postre mexicano que podemos disfrutar en la época de Día de Muertos, ¿por qué? Porque es cuando se cosechan estas calabazas en nuestro país, así es que tienen que probarlas, tienen que hacerlas. Si nos ven en otros países, seguramente también tienen estas calabazas tan deliciosas en su país. Prepárenlas de verdad, están deliciosas, no olviden los tips que les di en la receta. Pero antes que nada también tengo que agradecerle a mi amiga Balbina, que fue quien me hizo el favor de regalarme esta calabaza. Ella y su mami las cosechan en su casa y les quedan deliciosas. En México esta tradición es muy 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 hermosa, porque podemos disfrutar de estos platillos. Recuerden que los quiero, sigan disfrutando de mi canal, saludos a Sudamérica y sobre de todo a Europa, que son mis nuevos suscriptores. Muchas gracias, saludos desde México, los amo, los amo a todos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!